Me llamo Maruch Santis de México, soy invitada para participar en la doceava Bienal Mercosur de Puerto Alegre. Gracias por invitarme que me han tomado en cuenta. La serie que será participado en la exposición fotográfica en el Puerto Alegre se titula Creencias o Libro Antiguo de Nuestro Pueblo. Este trabajo fue adoptado o recopilado en el año 94-96. Me interesaron adoptar las informaciones ya que se han hecho muchos cambios con la modernidad, tanto en el habla y el manejo. Pues fue entonces que me interesó dejarlo escrito algo de la historia como prosa, poemas de lo que viene en esta serie de actividades. Lo que es la fotografía, pues eso fue muy después para aprenderlo. Hablo lo que es Tosil de Chamula y este español también, aunque lo sigo mejorando mi español, pero siempre me gusta la fotografía que esté acompañada con una fotografía y su texto para que así se me entienda o me gusta más completa el trabajo. La fotografía me interesa bastante lo que es el blanco y negro. Y la otra, pues este, el idioma natal también es parte de un, una, un elemental para, para así no olvidar o no perder nuestro, nuestro ritmo de hablar en cómo habla nuestro pueblo, ya que es la manera de comunicar de nuestros pueblos. Además, es nuestro origen, nuestro primer idioma y por eso la va, me interesa siempre mantenerlo viva. Y la fotografía. La fotografía yo la interpreté cuando ya tuve, este, recopilado las informaciones de diferentes comunidades y ya de ahí, pues tenía que reflexionarme qué tipo de imagen para darle o ilustrar a mis actividades de lo que verán que está hecha con unas frases, unos fragmentos.